Y nuevamente La plena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye miles de piropos Por donde quiera que va Con ese es un caminar Y ese margar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Esclaman emocionado Ay, qué mujer tan sabrosa Esa mujer sí está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Baila Claudia Monzón Oh cariño Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye miles de piropos Por donde quiera que va Con ese es un caminar Y ese muñar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Esclaman emocionado Ay, qué mujer tan sabrosa Y ese es un caminar Esa mujer sí está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás rebuena Estás, estás, estás Bien buena Estás, estás, está Estás re buena, estás, estás, estás bien buena Gracias por ver el video